Bueno, pues muy bien, muchas gracias, licenciado René Domínguez Pérez. En este día, como lo mencionamos hace un momentito, cuando hicimos la entrevista en vivo, es un día excepcional. Y ya más al ratito también se van a enterar por qué es un día especial, hoy, el 21 de marzo, en el que sale al aire esta nueva televisión por internet. Hay un grupo de jóvenes que está trabajando ya desde hace algunos meses en este proyecto, que también tendrán la oportunidad de presentarles aquí a través de la pantalla las cosas que se están haciendo, pero que sin lugar a dudas, este es un proyecto muy ambicioso, de gran envergadura, que nos tiene que llevar precisamente a que esta región de los ríos y de Tabasco la conozcan en todo el mundo. Esa es la finalidad. Aquí también, digo, están alejados a tres horas de la capital, pero que nos dice que tiene lo suyo y tiene lo propio. Y por eso, precisamente, vamos a luchar para que desde aquí, bueno, pues este medio siga y continúe. Vamos a proceder, licenciado René, al corte de Listón. Invitamos para que le acompañen el expresidente municipal de Tenosique, el expresidente Beto Vega, si nos acompañas, por favor. El representante del comandante de la 30ª Zona Militar también, por favor, si es tan amable, para que acompañen aquí al licenciado René Domínguez Pérez para el corte de Listón. Invitamos también al licenciado presidente Rubén Pérez, de la Casa de Gobierno, por favor. Lupita, Lupita. Vamos a tomar las primeras fotos, a ver, para la fotografía. A la una, a las dos, y a las tres. Bueno, muy bien, por lo menos este... ZX TV, la nueva imagen para el mundo. Gracias. Gracias.